La rojo, ¿sí, no? ¿Están dando rojo? ¿Está ahora? ¡No te pierdas! 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 ¡Visto! 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 ¡Era rampa, será que le digo! Yo esterné este casco acá en esta rampa La salte hoy, que hay más Y fui allá a las mías donde le metí el casco de 30 horas años Y yo me lo asaltaba Pero si me subí una vez y me caí en mi costal ¡Vamos, no coches! ¡Me vas a varies! ¡Me des doel expediente para mí! ¡Suscríbete así! ¡Roc Katia! ¡Tusstvida! ¡No! ¡Ah! ¡ Innovation ¡Nosoo! ¡No! Gracias por ver el video.